como ven compas, como ven compas aquí estamos pintando esta casa apenas la empezamos ayer como ven miren todos los arriba del overhand es igual que el quarry igual las fechas van de otro color miren las fechas están premiadas esto de la pared ya está pintado miren todo aquí ya aquí llevamos el corte nosotros pintando ya lo premiamos lo pintamos miren está bonito es muy estaba muy trabajosa tenía mucho que preparar pero ya aquí la llevamos miren esta parte aquí ya está pintado todo aquí está terminado aquí no va a limpiar las ventanas y hacer las fechas y ya está terminando este este por ahora no se va a hacer nada este por si no se va a hacer este balcón que ya este este deck no se va a hacer nada no se va a pintar porque no quisieran los daños pero aquí miren toda esta parte ya está terminado la chivineta también ya está terminada del bar y de la pared ya está terminado falta no va a pintar las los lugares son puro para menos más lugares están premiados aquí tengo la máquina ya lista para echarle sin otra mañana toda la parte ya está terminado aquí ya está pintado del bar y todo todo aquí está terminado aquí faltan lugares la ventana no lleva trim también ya está listo para quitar el plástico todo eso aquí tenemos todo el instrumento el material y todo lo que se necesita para y aquí está si quieren una naranja pues aquí están también miren y aquí esta parte pues no está no está pintado todavía apenas aquí está premiado aquí vamos al corte miren aquí se ve la línea donde está lo blanco para allá falta pintar entonces para allá ya está pintado todo eso miren hasta aquí está aquí falta toda esta parte para acá pintar ya está premiado y preparado todavía listo para pintar miren la de arriba pues está alto tanto aquí falta pintar estas puertas también todo lo que el aquí la pared falta también todo esto falta pintar pintar esto de aquí aquí esto aquí estoy aquí está premiado este aquí está aquí el pulso adentro todo está listo para mañana mañana empezamos a pintar aquí a mascar lo que falta y pintar los las paredes y enfrente está premiado puro premio todo todo lo que le pusimos es puro premio para montarlo reventado en esta madera en el taco está reventado entonces es puro premio lo que está pintado desde la esquina esa hay un tallazo para que lo está pintado para atrás falta toda esta parte de frente todo aquí todo aquí falta toda esta parte de esta parte de frente también falta pintar aquí está el corte y adentro para todo esto de aquí falta pintar mañana 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 martes miércoles jueves se termina esta casa pasará el jueves está listo ahí apóyeme en compas como ven algo ahí de chilena un like ahí para que me apoye un poquillo compas